Y así sí, a pesar de que ya estamos llegando a mayo, el choclo sigue vigente, ¿vale? Sí, más vigente que nunca y con precios mucho más convenientes porque no hubo choclo en el verano, hay ahora en otoño. Y para más detalles le preguntamos a José Ignacio Atenas. Nacho. El hombre de los choclos. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, sorprende a varios que están recorriendo las ferias, la Vega Central, el ver todavía la venta de choclos que además está a un precio bastante conveniente. Lo hemos visto por lo menos acá en el recorrido que hemos hecho en la Vega, hasta 4 por 1.000 pesos. Y si lo comparamos y retrocedemos en el tiempo, en algún momento cada choclo llegó a costar 1.000 pesos. Por lo tanto, obviamente ha ido bajando ese valor y eso lo agradecen bastante, sobre todo los amantes de las humitas, los amantes del pastel de choclo y de los porotos. Algunos incluso estaban pensando en comprar, aprovechar esta oportunidad porque queda poco. Según lo que nos comentaban acá los propios locatarios de la Vega, mientras no llueva no va a haber complicaciones con el choclo, pero los pronósticos ya comienzan a tener, a pronosticar, bien digo, que posiblemente puedan haber lluvias más adelante y eso podría decretar el fin finalmente de lo que ocurre con el choclo. Pero por ahora están contentos, algunos están guardando, incluso congelando, pensando en el futuro. Conversamos justamente con consumidores y también con las dueñas de restaurant que nos dicen que están aprovechando de vender lo máximo posible el pastel del choclo, el poroto de Granada, el poroto con Mazamorra y también, por supuesto, las humitas. Tenemos declaraciones y los invito a escuchar parte de lo que nos dijeron. El choclo me parece bien. ¿No es que está barato? Está muy barato, están 4 por mil, algunos dan hasta 5 por mil. Está bastante conveniente, bueno, estamos como rematando el tema de los valores. Para estar en la última temporada están baratos porque están a 300 pesos. Yo compré a 300. Ahí veíamos entonces varios consumidores contentos con lo que está ocurriendo con este precio del choclo que, como lo decíamos, hasta 4 por mil lo hemos visto acá en la Vega Central. Y las razones son variadas, lo decíamos, mientras no haya lluvia, comentaban los locatarios, va a seguir estando el choclo, pero también tiene que ver con una cosecha que fue más tarde de lo que habitualmente se hacía. Por eso sorprende que esté hasta el mes de mayo y por lo menos, nos decían acá en la Vega Central, que al menos unas dos o tres semanas más podríamos seguir viendo choclos en distintos lugares, en distintos locales, aunque, por supuesto, ya está en la etapa final. Por lo tanto, el llamado que están haciendo es a si van a comprar, guardar, congelar, puede ser muy factible para lo que queda de año. Conversamos justamente con expertos que nos explicaron lo que ocurre con este precio del choclo que está trayendo buenas noticias para los amantes de las humitas y el pastel del choclo. En las últimas semanas hemos visto una caída en el precio de los choclos, al igual que en otros productos similares. Esta caída no solo se está produciendo a nivel nacional, no solo está ocurriendo aquí en Chile. A nivel internacional, de hecho, el precio internacional de ese producto ha caído 32% en los últimos 12 meses. A nivel nacional, la época de oferta de producción doméstica es entre diciembre y abril. Es decir, a partir de este mes, a partir del mes de mayo, que lo iniciamos en algunos días más, efectivamente el precio debería empezar a subir, prácticamente hasta el mes de octubre. Aprovechar entonces esta última etapa del precio del choclo a recorrer, porque dependiendo, obviamente, de locales, también los precios, algunos son más grandes, otros más chicos, dependiendo ahí de los valores también que están entregando distintos locatarios de acá, de la Vega Central, pero al menos por ahora, hasta mayo, hasta el quinto mes del año, vamos a tener pastel de choclo poroto con mazamorras y también unas ricas humitas para aquellos que quieran hacer en su casa. Más que bienvenido, Nacho Atenas, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, Nacho. Y si es automovilista...